¡Atracurio, midazolán! Enseguida nos vamos a meter a eso y a profundidad. Pero fíjense en esto que recibimos y de alguna u otra manera estamos realizando las averiguaciones. Porque hay personas que denuncian el haber comprado estos medicamentos y después de la compra del midazolán que están observando ustedes, notaron que el frasco tiene esta inscripción, uso exclusivo del Instituto de Previsión Social, prohibida su venta y comercialización. Y hay un lote que se puede monitorear eventualmente, porque la pregunta es esa que ustedes están viendo precisamente en el Zócalo. ¿Hay un mercado negro que está retirando medicamentos de algunos lugares para venderlos posteriormente? Y no es el único caso que estamos recibiendo, Ricardo. Y por eso lo que hacemos es preguntar, porque estamos viendo que estos medicamentos sí tienen un sello que corresponde a un lote del Instituto de Previsión Social, por ejemplo, señor. Es así, Santiago. Y es la denuncia que nos está llegando. Personas se nos acercaron justamente en el Linerán y dijeron que de alguna manera en el mercado negro se está vendiendo justamente estos frascos de midazolán a un precio mucho menor de lo que lo consiguen en la farmacia. Y como podemos notar, y nos sorprendimos también nosotros, tienen el logo del Ministerio de Salud y otro del Instituto de Previsión Social del IPS. Uso exclusivo de estos dos lugares. Este medicamento que estamos viendo, si bien en un principio no se distingue, ya al poner esta otra imagen, lo que se puede ver es prohibida la venta, venta que será penada, y hay una fecha de vencimiento también que es de mayo del 2022. Es lo que se logra ver. Este medicamento de CIS supuestamente sería de un lote correspondiente al Ministerio de Salud, según la denuncia. Así mismo, Santi, y también del IPS, es lo que nos manifiesta en la gente que está comprando de alguna manera, que se ve obligada, hay que decirlo, a tener que comprar esto en el mercado negro, en la calle, dicen ellos, que algunas personas se acercan y le ofrecen estos productos, y como hay mucha necesidad, hay faltante de estos medicamentos, se ven obligados justamente a tener que comprar, porque lo hacen también a un precio más barato. Es un despropósito y absolutamente urgente que tanto desde el Ministerio de Salud como del Instituto de Previsión Social salgan y digan, señores, vamos a realizar una investigación, queremos conocer el lote de este medicamento en particular, porque si no están utilizando estos medicamentos en el sistema público y los están sacando o de la farmacia de IPS o de la farmacia del Ministerio de Salud, de cualquiera de sus centros, lo que es monitoreable a través de este lote que están observando ustedes, y los están vendiendo a gente que está pidiendo y rogando por estos medicamentos a precios mucho más altos, realmente sería una cuestión para mandar tras las rejas a las personas que estén haciendo esto eventualmente. ¿Qué fue lo que te dijeron cuando te entregaron estos medicamentos y estas muestras, Ricardo? Y hay que decir, Santiago, que hay mucho miedo también de la gente que hace la denuncia. ¿Por qué? Porque ellos dicen, si nosotros hacemos esta denuncia, probablemente aquellas personas que nos están dando estos medicamentos ya no nos van a querer vender al precio que nos están vendiendo, porque nosotros lo encontramos a un precio mucho mayor. Ellos reconocen y saben que estos medicamentos podrían ser utilizados para otras personas que en realidad lo están necesitando también con suma urgencia y que debería ser totalmente gratuito, pero dicen que no tienen de otra porque la situación ya es alarmante. Para quienes tienen a un familiar en terapia intensiva y quienes alguna vez tuvieron alguno y saben que les dicen ahora necesitan un midazolam, ahora necesitan un atracurio, probablemente el de donde venga la oferta del medicamento en ese momento sea lo que menos les importe. Pero finalmente la cuestión de fondo es una cuestión que hay que investigar. Es este medicamento, Ricardo, el que muchos otros pacientes en otros lugares están rogando por tenerlos y al no tener tienen que ir a alguna farmacia a buscarlos. Así mismo, Santi. Y la pregunta es, ¿hay o no hay realmente estos medicamentos y se está filtrando por debajo y se está vendiendo en el mercado negro? Es la pregunta también que uno se tiene que hacer a partir de esto que tenemos hoy. Sea de la manera que sea, esto no puede estar en manos de particulares, por lo menos a partir de la venta, desde cualquier centro, sea un enfermero, sea un encargado de farmacia, sea una persona que está a cargo de estos lotes, quien los saque del sistema público, sistema que pagó a partir de los impuestos con eso, para luego revender en el mercado negro, debería ser procesado. Y esta denuncia no solo es una denuncia que debe investigarse formalmente, de forma interna, en el Instituto de Previsión Social o en el Ministerio de Salud, a partir del lote, y entiendo que Insumos Estratégicos debería ahora iniciar algún tipo de proceso para acceder al lote, sino que también, por supuesto, desde el Ministerio Público. No se puede estar comercializando un medicamento que además de estar en falta, supuestamente no lo tienen en el sistema público de salud, pero sin embargo lo están vendiendo en el mercado negro. Esta es la denuncia, reiteramos que llegó hasta nuestro compañero Ricardo y que por eso estamos planteando a modo de pregunta, si hay un mercado negro de medicamentos, y si no es así, el Instituto de Previsión Social de inmediato debería emitir algún comunicado, el Ministerio de Salud también, y saber qué es lo que está pasando con estos medicamentos. Historias como esta, hay miles en un montón de otras circunstancias y de situaciones. Habrá que ver si en este caso hay alguna investigación o no sana.